mi amada iglesia nacida de mi corazón yo estoy aquí para bendecirte para quitar todo temor para decirte que yo estoy contigo que aunque las cosas se están acomodando para el nuevo orden mundial no debes temer yo estoy contigo y yo voy al frente es el tiempo de que toda la palabra que yo he declarado sobre ti se cumpla es el tiempo de que todo mundo conozca que yo soy Dios y que no hay otro Dios fuera de mi este año verás la manifestación de mi poder como nunca antes la habías visto porque yo he derramado de mi espíritu sobre ti y serás instrumento útil en mis manos y serás una vasija llena llena que se derrama de la unción y la bendición prepárate irás viendo mi mano mes tras mes en estos doce meses que se avecinan irás conociendo mi proyecto y mi propósito conforme yo lo vaya declarando yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo no tengas temor aunque un ejército acampe contra ti que no tema tu corazón porque mayor soy yo que estoy contigo que el que está en el mundo yo te guardaré yo te protegeré yo acamparé alrededor de ti y el mal no te tocará porque yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo que el temor se convierta en valentía que la preocupación se convierta en arrojo que toda tristeza se convierta en cántico en alabanza a mi nombre porque yo soy el Señor yo requiero de ti tu obediencia requiero de ti tu consagración requiero de ti la entrega total la rendición completa de lo que tú eres a mi voluntad porque yo tengo propósito para ti amada iglesia nacida de mi corazón sigue siendo preciosa delante de tus ojos y te amo profundamente que mi espíritu repose sobre ustedes en este año conocerás mi gloria en este año revelaré mi gloria delante de ti porque has sido fiel porque has sido obediente yo estoy contigo y si alguno hubiere dado vuelta atrás vuelva vuélvase a mi con todo su corazón que yo estaré aquí para levantarle te bendigo te bendigo iglesia vida nueva preciosa eres a mis ojos te bendigo Te adoramos Señor Te adoramos Señor Bendecimos su nombre Señor Recibe la gloria Recibe la gloria Te amamos Jesús Concienda 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 Oscar en las alturas Oscar en las alturas Oscar en las alturas Oscar en las alturas Amén. Amén. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Dele gracias, dile Señor gracias, porque nos amas. Salga de aquí creyéndole a Jesús. Salga de aquí creyendo la palabra profética. Hágalo, empiece a hacerlo. Cada vez que salga de aquí, dígale Señor yo te creo. Señor yo te creo. Yo te creo.